La mega causa de la perla es la segunda causa de delitos de lesa monidad más importante desde la historia de nuestro país, obviamente es la causa más importante de la historia de la provincia, y que por las características que tiene de condenar al terrorismo de Estado, desde el mismo Estado, desde el Poder Judicial, y por la magnitud, tiene obviamente relevancia internacional. Eso por un lado, pero me parece muy importante también destacar por otro este trabajo que se está haciendo hoy acá, en Río Cuarto, que se venía realizando desde el Estado Municipal, acompañando a la multisectorial, en las últimas semanas, en las escuelas, en los barrios, en los vecinales, en los sindicatos, concientizando, socializando el tema, eso me parece que es muy importante, socializar la sentencia, y bueno, como conclusión, las actividades de hoy, también con presencia masiva de escuelas, de referentes sociales, de referentes sindicales, obviamente de todo el cuerpo deliberativo del Consejo, con el Ejecutivo Municipal, con una fuerte presencia activa en este hecho. Yo aquí, un poco, también coordinando con los referentes de la multisectorial, esta actividad que te decía, me parece importante, porque justamente lo que logramos es socializar el hecho, y socializarlo, hacerlo parte, carne de la comunidad, va a ser lo que nos va a permitir que los juicios, que tengamos más memoria, más verdad y más justicia, no terminen con la mega causa de la perla, sino que continúen y se profundicen. Hay que recordar que aún nos faltan 400 nietos, nos faltan muchas identidades de personas desaparecidas, todavía por encontrar, nos faltan cuerpos, por encontrar desde aquella época, nos falta avanzar sobre juicios a muchos genocidas, de las fuerzas militares que en aquel momento ocuparon el Estado de facto, pero también nos falta avanzar sobre lo que fue la complicidad civil.